Para ti mi Virgo, mi Virgo que andas ahí queriendo siempre como que hacer lo correcto Luego andas muy cuadrado, rompe esos cuadros, vuélvete triángulo, vuélvete otra figurilla Porque estás como que si lo hago, no lo hago, esto es lo correcto, no Y Dios te quiere mucho, tiene planes para ti, el camino es de tranquilidad, de paz Aunque, aunque no lo creas, hay gente que quiere ver tu sombra, te quiere ver así como cuatrapeado Como de que, ay, esto se cree mucho el uyuyuy Y cuidado con esas emociones, hay que hacerse una depuración, una meditación, sacarse malas vibras y seguir adelante, Virgo